Goonies, se viene un vídeo de bicicletas de los 80, increíble, de la mano de Juanma Casquete, vais a flipar, quédate hasta el final, porque se vienen bicis de los Goonies, de los bici voladores, de T, de los Top Guns, bueno, 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 tremendo, vamos a ello, vamos para dentro Juanma. Bueno, 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 bueno. Y aquí hemos llegado, Juanma, a tu descanso del guerrero, ¿no? Ahí estamos, esta es la pre-colección. Dios mío, hemos venido a la casa del pueblo de Juanma y aquí tiene su colección de bicicletas con mucho más espacio dedicado a la colección y tienes aquí la de Dios, Juanma, ya nos hemos llevado un vistazo mínimo antes de empezar a grabar y estoy alucinando. Esta es la selección de las últimas que han llegado y algunas de las bicis más importantes que hay en la colección. Y las tienes impolutas, mira cómo brillan. Cuéntanos. Pues mira, hay bicicletas en esta parte de aquí prácticamente de toda Europa. Esta bicicleta es francesa, una Peugeot PX500, una de las bicis más exclusivas francesas. Y esta, por ejemplo, esta es de Reino Unido, esta es Rally. Veo que casi todas son BMX las que tienes aquí. Sí, 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 casi todas son BMX. Bueno, esto es solo la primera parte, ahora vamos a ver muchísimo más, no es que esta sea su colección de bicicletas, esto solo es un pequeñísimo adelanto de lo que vais a ir viendo, de la marca BH, fabricada en España, en el País Vasco, ¿no? Eso es. Verasategui, hermanos. Eso es. Aquí lo tenéis. Esta es historia de la bici española. Y bueno, pues aquí tenemos algunas de las bicis, pues ya te digo, por ejemplo, esta bicicleta, esta Vitus, la marca Vitus también española, es la única BMX española de esta marca. Esta marca solo hizo esta bicicleta. La Among Us esta es una bicicleta americana, es la bicicleta de los bici voladores. ¿Ah, sí? ¿De la peli de los bici voladores? Sí. Había tres modelos, una azul, una roja, una amarilla, esta es la azul. ¡Guau! ¡Qué pasada! Y, por ejemplo, estas dos cimarrones, esta cimarron es del equipo nacional español de BMX, del año 84, donde los mundiales se llevaron esta bicicleta. Mira, esta bicicleta francesa. Sí, con las morcillas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Sí, sí, morcillas. Yo tengo mi bicicross todavía, la mía de pequeño, que ya viste también en casa cuando lo tenías que viniste. La tengo en el garaje, tu bicicleta la tengo en el garaje. Vale, pues yo tenía la bicicross que tenía el asiento para un par de personas, por lo menos, o tres, si no apuntabas mucho. El asiento banana, efectivamente. Que luego la sacaron con marchas y... Y luego las verás. Vale, perfecto, perfecto. ¿Tienes algún cochecito? Sí, lo que no... Este lo tenía yo también. Lo que no me va entrando en casa, pues va a venir. Aquí tienes alguna cosecita. Sí, este cochecito. Este estaba en la colección. Y hemos visto un pianito que hace poco enseñé yo en el grupo de Telegram, que encontré en casa de mis padres. Y tienes tú uno muy parecido de la misma marca, ¿no? Sí. La marca Reyes. Que son súper bonitos. El mío tiene... Ah, sí, este también. Este lo que se mueve son los enanitos. Sí. Qué pasada. Buenísimos estos pianitos. Y bueno, vamos al almacén secreto. Bueno, 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 bueno. Fijaros todo lo que hay por aquí. Fijaros aquí hace... ¡Uy! Bueno, he hecho... ¡Poti poti! Han salido por ahí intrusos. Inflando las ruedas. Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Cuidado, paso de bicicletas, ¿eh? Cuidado con las cabezas aquí. Mira, por ejemplo, mira, ahí hay dos que te he descubierto antes. Mira, y quería enseñaros esta bici. Este ya te lo tienes todo tapadito para que esté todo en perfecto estado de revista. ¿Os acordáis de data de los Winning? Sí, claro. Pues esta es una bicicleta. ¡Guau! No es exactamente el modelo, sí que la marca. Y el cuadro no es el modelo, este es un modelo mejor. Y una de las más míticas yo creo que es la de E.T. ¿La de E.T. la tienes también? No, no. ¿La de E.T.? ¿La de E.T.? Sí, bueno, a ver, prefiero tener... A mí me gusta más, o sea, como bicicleta de E.T. sí, porque salió la película, pero hay bicicletas españolas que no tienen nada que envidiarle, ¿eh? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, esta bici. Esta bicicleta cromada, para mi gusto. Dios, es que la tienes con todas las pegatinas, con las morcillas, con los accesorios. De hecho, por ejemplo, el plato, las bielas, es la única en España con este color. Normalmente es negro y mi bicicleta está hecha a propósito, en azul. Para mi gusto, la 109 es la bici más bonita que se ha hecho en España. BMX. California. Yo me acuerdo mucho de las BMX California, que era un poco lo que teníamos más a mano, ¿no? Sí, mira. Tengo todos los colores y todos los modelos. Qué niño no tuvo una California. Pues los que tuvieron mucha suerte, la verdad, porque... Sí, la verdad que... Tampoco todos, todos. Yo, ya te digo, tuve la bicicloss, no era de California, pero era una bici aspiracional. Sí, sí, sí. No era una bici que decías, ¡guau! Cuando pasabas con esto... Sí, de hecho tengo... En el barrio, ¿eh? Sí. Tengo un modelo un poco superior aquí, otra California. ¿Y en qué se diferencian todos estos modelos? Básicamente las VHS todos tienen las mismas componentes, ¿eh? Los VHS, sus componentes realmente no eran de especial calidad. Cambiaban los modelos, las pegatinas y los colores. Pero todos los modelos, más o menos, tienen los mismos componentes. De hecho, esta bicicleta fue la mía de pequeño. Con esto que nos flipábamos aquí, ¿no? Esto para protegerte los rodillos, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo prácticamente, yo diría, que todos los modelos de California, mira. ¡Guau! ¿Cuántos hay? Pues diría que hay cinco o seis. Tampoco te creas que hay tantos, ¿eh? Meteor. Sí, las Meteor fueron la primera. Yo tengo aquí la roja original del año 82. La primera bicicleta BH BMX fue la Meteor roja. ¿Cómo está en roja? Esta es la siguiente, ¿ves? Esta es California X2 que has visto allí. Pues este es el siguiente modelo en blanco. X3, mira. X3 y X4, ¿ves? Y las ruedas, ¿cómo están, eh? Sí, sí, sí. Ya se ve un poquito el cuarteado. Yo tengo las ruedas originales de mi bicicross. Claro. Y están perfectas, o sea, las hinchas y están bien. De hecho, de vez en cuando todavía he salido a dar una vueltecilla. Pero es que esos colores de las ruedas son flipantes. Es decir, venga, le ponía unas ruedas negras y ya la va a correr. No, no, no. Qué va, qué va. Esto es una maravilla. Esta es la X5, mira. Estas bicicletas eran las California evolucionadas, por así decir. Esta bicicleta es muy bonita. Muy bonita. California MAJ. Es la X5, X2, X3, X4 y X5. ¿Todavía te sigues dando algún paseo con alguna o tus hijos? Estas son de exposición, pero sí que luego en el garaje veréis que hay las dedicadas a andar. Mira, esta es la que te decía. La primera bicicleta BHBMX de España fue esta, año 82. Esta meteo roja. Original por completo, eh. Sí, sí, fíjate, la morcilla. Esto es goma, ya no es como el otro, que es como goma espuma. Claro, no, no, esta es, y con sus componentes del año 82. Se nota, eh. Sí, sí, sí. Muy, muy nostálgica. O sea, original totalmente, eh. O sea, hay réplicas de esto, pero esta es original por completo. ¿Qué puede costar una California en buen estado? Esta, no sé, las bicis que tienes, ¿qué cuesta una bici de estas? Pues, a ver, yo cuando comencé la colección las bicicletas eran realmente bastante asequibles. O sea, una bicicleta de estas en perfecto estado te podría valer 120 euros. Hoy día te pueden pedir 300 euros fácil. Esta es la Serie 1 de California. Mira, veis los colores de la X2. Ah, esta me suena a mí. ¿Esta es la primera que se vendieron en España? No, no, esta va detrás de esto. Ves que el color ha cambiado un poco, es azul clarito, azul celeste. Pues las California X2 salieron azules, rojas y gris. Pues luego vino esta. Esta es la sección BH nacional. Y por aquí, si destapamos, hay bicis nacionales también, pero ya no BH. Torrotes Española y Orbea también, ¿no? Igual, Orbea también, sí. Eran las competidoras de los BH, de las bicicletas. Y casi todas del norte de España, ¿no? Sí, sí, y Cataluña. Norte de España y Cataluña son las zonas donde actualmente incluso te encuentras más bicis. Allí las competiciones BMX hoy día están a la orden. Sí, sí. Esta es la parte de Orbea. Hay alguna Orbea más todavía, por ahí. Mira. Ay, mira, tienes las biciclos. Ah, esto es lo que era que yo quería ver. Esto es lo que yo quería ver. Mira, 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 mira. Las biciclos con marchas. ¿Cómo iba esto de las marchas? Porque la mía no lo tenía, yo no sé cómo iba. Bueno, pues esta pieza de hecho la venden por separado, ¿eh? O sea, tú tu biciclos la puedes hacer de marcha si quieres. Te compras el piñón, que está allí, y las marchas. Tiene solo dos marchas, ¿eh? O sea, que era como las marchas que tenemos en las bicis de montaña ahora. Sí. Pero con una troja de cambios aquí. Adaptados al año 80. Y esto es del 84, yo creo, una cosa así. Sí, del 84 probablemente. Qué pasada. Es que la de con marchas yo creo que era lo máximo ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y el asiento, que ya te digo, que lo que decíamos, que... El mío es de goma espuma por dentro. Este es rígido, ¿no? No, no. También es de goma espuma. Ah, también tiene goma espuma. Sí, sí. Vale, vale. ¿Y tienes dos modelos? ¿Son iguales? No, cambia la palanca. Ah, el modelo de la palanca. Es que te vas a ya unos detalles. Sí, sí. Cambia la palanca. Y la bomba, la bomba de inflar. Sí, 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 sí. Esta típica bomba blanca también. Sí, sí, sí. Yo diría que tu bicicross es muy parecida a esta. A ver. Este es el modelo anterior. No es exactamente esta, porque la mía es con esto rojo y las letras son diferentes. La tipografía de letras es distinta. La tuya es la siguiente a esta. Vale, sí, sí. Este sería dos. Esta fue la segunda. Que sacaron, ¿ves? Sí, sí, sí. Y eso es. Y la mía, lo de atrás, no es así. No es una barra. Esta bicicleta es muy, muy buscada. El primer día de verano, cuando vengo aquí, mantenimiento colectivo de bicicletas. Vale, si solo hincharle las ruedas, ya te tienes que tirar un buen rato, ¿no? Y quitar los óxidos que vea por ahí, claro. Sí, sí. No veas, porque si las tienes todas, bueno, alguna ya está bajita la rueda, pero vamos. Sí, sí, alguna sí, claro. Porque van perdiendo aire, ¿no? Aunque no, tal, esto pierde aire, sí o sí. Date cuenta que son gomas de hace 40 años. Las válvulas... Ya. Ya no es lo que vosotros. No, claro, pierden aire por todos lados. Mira, ¿ves? Esta es una. Monti. Esta es la bici BMX catalana. Vale. ¿Ves? Todas las demás bicicletas son vascas. Básicamente son vascas, ¿eh? Vale. Torrot, BH2, todo es del norte de España, ¿eh? Son bicicletas muy, muy buenas. Vale. Para mi gusto son de las mejores bicis que se ha habido aquí en España, ¿eh? Mira, más Torrot. A mí lo que me gusta es esto. Esto me flipa. Sí. ¿Ves? Aquí evolucionan un poco los modelos ya. Mira, los amortiguadores de atrás, ¿ves? ¡Hola! ¿Ves? Esto ya es un poquito más evolucionado. Esto es final de los 80, ya. Esto no es nada. Esto era un adorno que yo lo tenía en la mía y decías, no, pero llevo amortiguadores. No, no, no. Y estos amortiguadores son de adorno. Eso no sirve para nada. Eso no es nada. Eso es puro adorno. Eso no sirve para nada. Eso es puro adorno. Pero esto sí, ¿no? Sí, sí, eso sí. Eso sí. De hecho, estas bicicletas con amortiguador duplican el valor, prácticamente. Esta es bici francesa. Esta es el equivalente de esas BHs, pero en Francia. En una gama bajita. Y lo que tú decías, mira, la Rabasa, esta bicicleta que tienes aquí, las marcas de motos hacen bicis. Derby. Bueno, mira, por ejemplo, esta es Akimoto. Akimoto. Inglaterra y las bicis españolas también están muy buscadas allí. Hoy día, cualquier bicicleta de estas, un francés se pegaría por ellas. Yo empecé por las bicis nacionales hasta que las completé todas y luego pues ya he ido buscando cosas de fuera. Estás picoteando, ¿no? Sí, sí. Igual que te pasa con los máster del universo, ¿no? Efectivamente. Mira, ¿ves? La que has visto fuera, esta es otra versión. Ah, vale. Esta es la que tiene palanca de cambio aquí. Es la segunda versión que sacaron. Esta ZIL, ¿ves? Esta marca es el previo al Torrot. Esta es la marca madre de Torrot. ¿Ves los muelles de antes? Muelles las inventó, vamos, lo sacaron esta marca, ZIL, y luego Torrot se los compró. Y Torrot viene de esta marca. ¿Y esta bici? Esta bici, pues ya te digo, viene de Francia. Esta es de las primeras bicis que traje de Francia. MBK es MotoVicane. El BH francés, para que nos entendamos. Esta es una bici francesa, un poquito superior. Gitane. Esta marca de bicis es un poquito mejor ya. Hay bicis BMX de 16 pulgadas y de 14 pulgadas. ¿Es pequeñitas? Sí, son una gozada. Mira qué bonitas. La Safari BH es una bici que estaba, en su día, fue muy buscada. Y la Cangurito, la Torrot Cangurito. Y aquí, como ya te digo, en la sección internacional, esta bici americana, la Diamondback, es una bicicleta muy, muy exclusiva. Esta bicicleta la buscan de los coleccionistas, muchos coleccionistas. Que es la cuna un poco del BMX y de todo este movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Nota la calidad de estas bicicletas. Es muy brutal. Y mira, por ejemplo, ¿ves? Las bicis francesas pasamos de niveles bajitos a ya niveles un poquito más importantes. Importantes, mira. Esto va a probar. Es motorecane. Es motorecane. Esta bicicleta es un poquito más especial. Oh, mira qué chula la pegatina. Sí, sí, sí. ¿Ves? Aquí ya los niveles ya de las motorecane de las bicis francesas, ¿ves? Perugiot. Wow. Son ya un poquito mejores. Los componentes se notan muchísimo. Los cromados, la calidad de todo. Todos los componentes son muy ligeros. Si coges esta bicicleta es súper ligera. Claro. Sí, que es lo que tenía la biciclosia, sí, que era un hierro. Sí, sí. O sea, que para nosotros de pequeños la tenías que subir unas escaleras y te morías. La bicicleta ya son otra cosa. Para mí las mejores Californias son estas dos. Ala, no las había visto en la vida con estos colores. Sí. Estas dos. California Star. La primera serie es esta. Mira, está la rueda en el suelo porque no la sé, ¿ves? Se deshinchan. Serie 1 y Serie 2. Mira, esta bicicleta, esta es la Serie 2. Era muy exclusiva en sus días. Y aquí tienes la parte de taller. Aquí tienes repuestos. Mira, aquí hay un asiento de Top Gun. Hostia, inspirado en la peli, ¿no? Sí, sí, hay de varios colores, de hecho. Y mira, las empuñaduras, ¿no? Sí, hay muchas. ¿Cómo se llama esto? Los son cubrepuños. Cubrepuños. Sí, ahí, bueno, como puedes ver, muchos están las bicis, pero muchos están aquí. O sea, que a ti tienes tus repuestos. Mira, aquí tienes las morcillas. Sí, sí, muchas, muchas. Bueno, o sea, que aquí tienes para restaurar unas cuantas bicis más, ¿eh? Claro, claro. Y tienes ruedas. ¿Y esta bici, esta es la que usáis vosotros? Sí, cuando andamos por aquí, pues... Esta es la operativa, ¿no? La operativa. Ahí hay más. Luego en el garaje hay más. Pero sí, esta es aquí. Aquí tienes pedales. Bueno, todo lo que haga falta, ¿no? Sí, 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 aquí hay para montar bicis y todas las... Y bueno, vamos a ver ahí un poquito porque no solo de bicis vive Juanma Casquete. Fijaros todo lo que hay por aquí, que vamos a ver un poquito así de pasada, fijaros todas las cajas de G.I. Joe. Aquí tienes las cajas y te preguntaba yo si están los vehículos dentro o los tienes en casa los vehículos y aquí las cajas y no. ¿Lo tienes por duplicado? Eh, sí. Pero sí, vamos, están... Están... Fíjate. Destro... Sí. Ah, esta, esta. Sí, 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 que te decía. Pero... No, 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 no. Y te preguntaba, sí, por el Tiger Fly de la Tiger Force. No, no, es esta, nuevo, con todo dentro. Sí, sí, sí. Y luego aparte tienes en display el vehículo suelto. Sí, 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 sí. Pues tenemos tracker, tenemos, fíjate. Tiger Shark. Tiger Shark, de la Tiger Force también. Sí, sí, sí. Americana, esta caja es americana. Un Hammerhead. El triple T. Completo, ¿eh? Sí, este me encanta, este vehículo, que es el que lleva el Sgt. El Sgt. Slotter. Ajá. Me encanta este vehículo. De hecho, con el Tusharash. Con el Tusharash. Combat Jet Striker. Este es el avión, la caja del avión que visteis ayer. Sí, sí, sí. Pero aquí tiene el avión. Flipa. Rolling Thunder, una caja bien grande. Sí. Luego está la más grande, la de General, y luego ya el portaaviones. Te falta el portaaviones, ¿eh? Aquí con el sitio que tienes. Tiene dos metros y medio de largo el portaaviones. Pero mira, el Night Raven, esta caja, el Night Raven está dentro y está el Sky Raven también, que es plateado. Tienes aquí cajas, que esto está lleno de yo también. Y que hay dentro, pues más cajas. Más cajas, ¿eh? La caja del Tomahawk. Casi nada. Y luego, ¿por aquí tienes Caballeros del Zodíaco? Sí, las cajas de los caballeros que visteis ayer están todas aquí. Falta Virgo, ¿eh? ¿Que son cajas españolas? Sí. Al menos uno, que es francés. Oye, que la mierda. Gunis, esta ha sido la pedazo de colección de bicis de Juan Macasquete. Vaya, vaya, vaya. Un recorrido por la historia de los 80 montados en las mejores bicis. Suscríbete y hasta el próximo vídeo, Gunis.